¡Ah! ¡Elefantinas, elefantinos! Vamos con la última apuesta loca de esta temporada. Teóricamente la última, luego quién sabe. Una cosa antes de empezar a contaros. Es verdad, alguien la semana pasada me dijo oye, te estás volviendo un poco demasiado conservador de las apuestas. Me he dado cuenta de que era verdad. Así que vamos a volver al espíritu real de esta apuesta loca que es conseguir una buena cuota con cosas que realmente no son tan, tan, tan descabelladas. O sea, que pueden pasar, aunque a lo mejor no son tan fáciles. Esta semana la apuesta es que el fígol más largo del partido va a ser de más de 47,5 yardas. Esto porque, bueno, creo que aparte de no ser una distancia así como muy rara, al contrario, se juega en un dom es un partido donde se supone que debería haber un marcador bastante apretado con lo cual los fígols van a ser importantes. Los dos equipos tienen buenos kickers y a la vez tienen buenas defensas que pueden parar los ataques. No creo que nadie con la oportunidad de anotar un fígol de menos de 50 yardas a menos que el marcador no se haya disparado y no haya una gran diferencia y sea necesario el touchdown a toda costa pero nadie va a renunciar a la posibilidad, ¿no? Insisto, tienen buenos kickers estamos en un estadio cubierto con lo cual todo a favor y la distancia no es una locura. Y luego que tanto Améndola como Le Gareth Blount anotan un touchdown o más, evidentemente. Ahí tampoco hay una explicación muy científica. Son dos de los jugadores que tienen muchas opciones de anotar. Y en cuanto a Améndola ha demostrado, no lo digo solo por el entusiasmo de la final de conferencia, bueno, ha demostrado siempre en el tiempo que es un jugador que en los momentos clave, en los momentos realmente importantes responde, ¿no? Lo hizo también en la Super Bowl del año pasado. Y además, hoy, con la vuelta de Gronkowski, quizás esa sobreatención que se va a poner sobre Gronkowski a él debería favorecerle. En cuanto a Le Gareth Blount, aquí tampoco hay que dar muchas explicaciones. Es uno que de todas maneras a la red zone le utilizan más que a Jay y que, bueno, no creo tanto en el factor que X, ¿no? él va a ir a jugar su Super Bowl para ganársela independientemente de la camiseta, no necesita más motivación. De todas formas, si combinamos estas tres variables, un field goal de más de 47,5 yardas, touchdown de Améndola, touchdown de Blount, nos lo pagan 17 veces, que no está nada mal. Así que nada, ya sabéis, con muchísima moderación, esto es solo para divertirse, no hagamos locuras, pero bueno, si os parece bien, ahí está, ya mañana sabremos qué tal ha ido. Bueno, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!